De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Caminando, caminando Caminando hacia el Señor Siempre pues, siempre caminando Nunca retrocediendo Y si por algo se retrocedo Que sea un poquito Así es la vida, nos caemos Pero lo importante Es levantarnos Siempre, recordemos que Nuestro amado Jesús Cayó en su peregrinación Del Vía Cruz A dar la vida por ti tres veces Que nos enseña eso Que nos vamos a caer tres veces No, que siempre nos tenemos Que levantar, siempre Y estar el Señor ahí Esperándonos para que Les tiremos la manito y decirle Señor, ayúdame, me caí Señor, retrocedí Volví a hacer lo que no quería Pero ven, ayúdame Y Él lo va a hacer Seguro, seguro Bueno Y veamos hoy día Que nos ayuda Este Librito de nuestro querido Padre Víctor Manuel Mira lo que nos dice hoy día Cuando intentamos perdonarnos Y aceptarnos a nosotros mismos Es bueno tratar de expresarlo Con signos Esos signos deben manifestar El amor y el cariño Hacia nosotros mismos ¿Qué nos quiere decir ahí? Que nos perdonemos Y nos aceptemos Sí Porque muchas veces No nos aceptamos como somos Hoy que uso anteojos Yo personalmente no me conozco Sino anteojos Uso anteojos Y gracias a Dios Siempre los mantuve Por eso no tengo Potitos de botellas Y gruesos Porque siempre los usé Siempre ¿Ya? Entonces Pero hay personas Que no les gusta Sobre todo los niños No Y que como yo ser anteojos Y que soy gordo Y que yo quería ser alto Y soy bajo No estamos conformes No nos queremos Y como no nos queremos Actuamos enojados Andamos siempre molestos Y no sabemos por qué Porque no nos queremos No nos aceptamos como somos Y recuerda Que si tú eres alto Eres bajo Eres gordo El Señor te creó así Lindo para Él Si eso es lo importante No que yo sea lindo Y a lo mejor tengo Oh, yo soy preciosa Todo el mundo me quiere Pero mi interior es Como dijo por ahí un momento Al Señor Sepulcro balanqueado ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que hay dentro De los sepulcros? Usano Cadáveres Pero por fuera lindo Precioso Y Él dijo Ah, se enojó Y dijo Ustedes son sepulcros Blanqueados ¿Qué significaba? Que por fuera Hacen todo Predican Pero por dentro Debe ser al revés A lo mejor No tengo gracia A lo mejor Soy feita para el mundo Pero para Dios Soy lo más lindo Y mi amor Mi corazón Mi bondad Mi servicio Mi alegría La gente Muchas veces Dice ¿Qué tiene ella? Que no tenga esta otra Tan preciosa Bueno ¿Nos acordamos De la Lady Di Sor Teresa de Calcuta? Dos ejemplos ¿Quién era más feliz? Para el mundo Podría haber sido Lady Di ¿Cómo iba a ser feliz? Esa monjita Ahí viejita Arrugadita Entre los leprosos Entre los enfermos Los cancerosos Pero era feliz Llena de amor ¿Cómo terminaron? Así que ojo Con lo exterior Lo importante Es lo interior Y el Espíritu Santo Ve mi interior Ve lo que me ha sembrado Y quiere sufrir Y eso es lo que el Señor Mira nuestro corazón Mira lo que el Espíritu Santo Hoy día nos dice Vamos Estamos empezando Primera de Marcos Catorce Estamos hablando de Cuando arrestaron a Juan Después del arresto de Juan Jesús se fue a Galilea Proclamando la buena noticia De Dios Y decía El plazo se ha cumplido El reino está llegando Conviértanse Y crean en el Evangelio Palabra de Dios El plazo se ha cumplido Se está cumpliendo Todos los días Se puede cumplir Yo no sé si mañana estoy Por lo tanto Mi plazo se vence hoy día Y si yo sé Que mi plazo se vence hoy día ¿Cómo tengo que vivir? En el amor En el perdón No dejar para mañana Lo que puedo hacer hoy Porque yo no sé Si estoy mañana Ya Entonces Igual cuando vamos A despedir a alguien Y empiezan Y que lloramos Y que tan bueno Y que dijo esto Y yo No Gracias Señor Porque esa persona Que yo amo Está contigo Y no tengo deuda pendiente Con él Porque en vida Le dije a él Le dije a ella Que lo quería Él le llevaba las flores Le llevaba el regalito Compartía con él En vida En vida Hermano Hermano En vida Así que Pensemos Como nos dice acá Ojo Conviertas Y crean El evangelio Porque El reino De Dios Está llegando Todos los días Llega Alguien Comparte El reino De Dios Hoy día Así que Vamos Pidámole Señor Ayúdame A convertirme Día a día Porque todos los días Tengo que convertirme Todos los días Tengo que ser mejor Solo No puedo Pero contigo Sí Señor Vamos Aumenta mi fe Para que yo pueda Seguir siempre A tu lado En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Falta el vino Falta el vino, hijo mío, falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Gracias por ver la mira